¿De quién es este celular? ¿Qué es esto? ¡Cínico! Sabía que no podía confiar en este cabrón ¡Te odio! Si, mañana nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Pobre animal, y así voy a tragarte Te vas a atragantar No sabes valorarte Andabas de zorrita, la sed educadita Tú ya te destrapaste A ti te gusta que te den Te gusta, gusta, gusta que te den Y yo te doy, te doy, te doy, te doy Ya lo desprecio y te doy mi adiós A ti te gusta tomar Pues toma, 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 tómate esta Échale talos hasta que amarezca Porque en la cama ya no me tendrás Ay, 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 ay Con ese cuerpecito, con ese cuerpecito Arremangas parejito Como no sabio, como no sabio Eres mariposita Eres mariposita Chiquita y curiosita Ella abre las alitas Tú abriste las patitas Los gusanos, los gusanos te salió A ti te gusta que te den Te gusta, gusta, gusta que te den Y yo te doy, te doy, te doy, te doy Te doy desprecio y te doy mi adiós A ti te gusta tomar Pues toma, 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 tómate esta Échale talos hasta que amanezca Así que lárgate ya Solo te vas a quedar